La gente me señala, me apunta con mi pelo Yo se honra mis espaldas y a mí me importa un pelo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? Yo sé de nada, yo no tengo pelo Yo sé que le bendiga, que consta que me odia Que mi vida les ponió, mi vida les agobia ¿Qué más me da? Yo no tengo la cuenta Mis circunstancias les insultan Mi destino es el rey, el destino es el rey Yo elijo para mí ¿Cómo dicen? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré 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 Nunca cambiaré Sr. Joero mío Ya sea así, así Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Aquí me importa lo que yo haga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! Solo sí, así se dé, nunca cambiaré a mí. ¡Aquí me importa lo que yo haga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! Solo sí, así se dé, nunca cambiaré a mí. ¡Aquí me importa!